Gente, gran hermano chile, capítulo 64 Gente, el capítulo de hoy viene bastante cargado ¿Por qué? Porque el miércoles, en vez de hacer la gala de nominación La pasaron para el jueves ¿Por qué? Porque el martes no lo pasaron Entonces el miércoles dijeron, bueno, vamos a agarrar todo el contenido que pasó el martes y el miércoles Y en vez de hacer la gala de nominación el miércoles La pasamos al jueves, entonces como distribuimos mejor el contenido Para mí no, porque el camino de ayer fue realmente un embole Así que, para mí, hubiera sido mejor No verlo Pero ahora acá estamos ¿Qué malos trazos? Siempre tratando mal, tratando mal, tratando mal Bueno, para qué sé, prefiero que haya pelea Prefiero que haya siempre la misma pelea y no un tape De la pincolla ordenando un ropero Sí, varias cosas Te he dicho garabato, sabroso Te he dicho garabato, no te he dicho nada Ya estuve viendo comentarios de mi último video Yo arranqué el video diciendo estas opiniones Sobre que yo no veo el programa entero Que estoy distraído, de hecho todavía no leí el Pokémon GO Lo tengo que abrir, y que yo fomento el odio hacia la pincolla A mí hubo muchos comentarios diciendo que odian la pincolla O sea, de gente que quizás ve el programa entero Y dice que también odia la pincolla Y bueno, yo no fomento nada Esa es tu estrategia Hacer enojar a todos Para que todos se vean que te hacen mal a ti Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Wea, todo el rato, lo mismo Ey, ey, no se cayó nada, Ray Alguien te trata así de vuelta y queda la cagada Le gritaba y lo sin bolsa Todos callados contigo Todos te tienen miedo Sí, pará, 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 pará Que no tengo pochoclo, pororo, palomitas, pop Pero tengo unos ricos frutilupis Unos frutilups acá Vamos a comer, quiero ver esta pelea comiendo unos frutilups No, eso fue todo No, justo cuando empecé a comer Bueno, se cierran la bolsa Uy, viene el sobre rojo, viene el sobre rojo, gente El sobre rojo, hoy toca sobrecito Comenzamos con lo que ya les adelantamos en imágenes Ray explotó Me gustó, me gustó, me gustó Bien, Ray, bien, Ray No nos callemos más No nos callemos, Ray Yo todavía podía volver a otra guerra más Podría volver a otra guerra más Si me peleo, me peleo, puede ser Me dan unos 20 Fresquito Yo todavía tengo Estoy hablando de mí Está revoludeando la pincolla Tengo días así y otros días así Entonces, hay días en que ni siquiera yo no soporto Mira, esto es una terapia ¿Se imaginan que en un capítulo de Gran Hermano Les pinte dejar un arma en la casa? Tipo que les digan, no, está cargada, está cargada El arma se puede usar, lo que sea Y ver cómo actúan Dejar un arma Un día se pierde y hay una pistola ahí La abren, tiene balas ¿Cómo actuaría la casa de Gran Hermano frente a eso? Hola, gente Vos me fomentás el odio hacia Connie Los que ven el video entero Ven que Connie no es así Also Connie Hay días en que no me soporto Cosas bonitas Desconéctate Bienvenidos al manicomio Estamos en la terapia Grande, qué gracioso que es feo, amigo Ese tipo es lo más gracioso que tiene en la mano Bueno, el tipo lo empezaba a seguir Y de golpe se volvió a fan Lo peor es que vi que me había respondido una historia Casi guardándome No guardándome, pero yo he hecho una historia en joda Yo siempre que viajo a países Subo fotos diciendo Comiendo comida típica Y como, no sé, McDonald's Taco Bell Cosas así que son cadenas de comida rápida Y él, bueno, me estaba por guardar Pero era joda Prank, era todo prank Cada producto aparecerá una vez Y no se repetirá El acuerdo deberá ser rápido Uy, está bueno, está bueno Los productos canjeados Podrán ser disfrutados por 24 horas ¿Cómo 24 horas? No No, tráeme una Play Déjamela 10 plajas de cigarrillos Descartar No, descartar Descartar Mirá, Constanza piensa ¿Se imaginan en todos así los productos? Sorbetes Pack por 10 Oye, cómo son Tiscolas ¡Mirá! Ay, me encanta esta dinámica Mercado Pago En mi país Hacemos todo a comprar capa Y compramos Felicitaciones Bueno, 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 bueno PlayStation 5 con 250 juegos Más una PlayStation para cada uno de por vida 2.900.000 Chicos, un día de mesa de pool Sí, ah, un día Sí, sí Sí, compren todas las cosas Sí, o sea, no compren cigarrillos Compren juegos Güey, qué sexo, imagínate Soy ando arriba, güey Sáquen nada acá Que el sexo vuelva a ser tabú Un trago de elección Para todos los productos Y sí, para 250.000 Ni en pedo Nada malísimo, amigo Qué tontos que son Un día de taca Bueno, ey, ey, ey Acá pasa que es un día O sea, son alquileres Pero, amigos Un día de taca, taca O sea, un día de metegol Taca, taca Taca, taca Se le dice Un día de metegol Un día de pool Un día de trampolina, amigo Va re bien de precio Yo pensé que esto Iba a salir un millón No sé De hecho, pediría una semana Lo compramos cinco veces Y sé que la semana Tiene siete días Pero no sé por qué Pero no sé por qué dije cinco Felicitaciones Compraron Un día de masajes No es caro Pero no me pasa esta Jorge quiere Jorge, si van a hacer nada Mercado Pago De ahora en adelante Date cuenta Abre tu cuenta ¿Eh? ¿Ya está? La compra a finalizar Malísimo Malísimo Podés comprar todo Qué choto Mercado Pago Le pones tres palos Y le das productos por uno Nah O vimos la mitad de las cosas Te ofrecemos 600.000 millones de pesos Opciones Uno Una cancha de cierre 200 pesos No, listo Bueno, gracias Por comprar con Mercado Pago No me dicen tres millones Mercado Pago ha decidido Otorgarles un comodín Tres cigarrillos sueltos Dos millones Para ahí, Leandro Ya, igual Pero no todos se han jugado No Otra boluda que decía Imagínate fallar arriba Ahora no querés ¿Quieres decir el de masaje? Sí, pues foque Pero no vamos a tener Listo, listo, estamos ¿Listo? Estamos, sí Vamos Toma Los que no quieren Sí, amigos, sí No me se despulta Buenísima Ya yo hago un masaje a Alex Cállate Ay, cómala con 20 Gracias, Mercado Pago Perfío todo el avión Un mensaje de Ray Que un masaje de una silla Oye, y no me vuelvan a hacer callar así tampoco Ay, ay La bebería gana y no Ya No es para tanto, Ray, tranquilo Ya, para con tu sensibilidad No, pero oye Para con tu sensibilidad Un montón de decir eso Imagínate, digo, cállate No te voy a pescar No me merezco esos tratos No me merezco esos tratos Ay, no, me imité a Raymundo o a Rubén Yo creo que a Ray conmigo Le dije a las dos No fue la única que te dije Las dos me dijeron Ustedes dos me dijeron Con él está dejándose Yo no fui la única Vos, pero fomentense lo de esas cosas A cada bomba que está contigo Quería eliminarlo Epa A cada bomba que cae en tus manos Quería eliminarlo en la casa, ¿no? Epa ¿Cómo? Qué malos tratos Si te dije que te caen Ni siquiera Qué malos tratos Si solo te mandé al pohueón Un pohueón ¿Qué ir a mandar al pohueón? No, si yo no voy a seguir a él Uy, la verdad es la pincolla ¿Por qué no se metió? Ahí es de guán Así, así son las cosas Igual se lo tomó muy a pecho, ¿no? Siendo que O sea, cada uno reacciona quizás como A ver, con ese criterio también Connie podría reaccionar medio fuerte A cosas que ha reaccionado fuerte Y yo quizás me ha molestado Pero No se siente como que No fue para tanto No, a ver Y la verdad es la pincolla Que no se puede juntar ya con él Bueno, Connie Está bien, perdón Perdón por querer Llamar bien con la gente de la casa ¿Qué cosa? Todas tienen mucho Estoy hablando con ella No estoy hablando contigo Estoy hablando con ella No estoy hablando contigo Y es que es de hueón Así que Medio que lo guardaste Todos callados contigo Todos tienen miedo ¿Me tienen miedo? O sea A ver, a ver, a ver A ver, Hans Alesia, Jorge, hablen ¿Tú me tienes miedo? Yo estoy cagado Justo le preguntó a Nachi Y a Fede, los amigos Casi, te tengo miedo No te voy a decir sí Quiere el hueón ensuciarme Y de hacerme quedar Como que yo soy A ensuciarme Uy, este grupo El grupo de los próximos Que se van Se fue solo Se fue solo Ya Eh, pero previo A una pelea fea Quizás se fue por tu culpa En los peores momentos Cuando todos se trataban Yo sí te hablaba Ya, pero yo no Yo Entonces ya al final Estoy sola Acuérdense que gente Siempre la culpa De las peleas de Connie Es pincolla que no se mete Yo le dije a él Que se calme Entonces me arrabia la hueá Porque siempre soy yo Contra todos estos huevos ¿Qué querías? No te metas No, no Tipo, no se la sigas No se la sigas No, no, no se la sigo Porque eso es lo que busca ¿Y qué es esto? Esto es lo que también busca él Que se peleen Que se peleen Que hayan peleas internas Que se separen entre ellos No solo le dijo que se calle posta Sino que no Odio eso de Ah, no No te metiste Pero no me quiero meter Deja de pelearte vos Porque tus peleas Me van a perjudicar a mí No, no Basta de reclamarme a mí Que no me meto Y no te defiendo No te tengo que defender Nadie me obliga a defenderte Y que no me haya defendido antes Pero me alegro ¿Qué sé yo? Aunque le importa más los juegos Y que está bien Porque esto viene No sé si valga tanto la pena ¿Cachai? ¿Pero para qué va a valer la pena? Nadie está acá buscando Un compañero de vida Tipo Ah, bueno Claro, no vale la pena Pelearte con él O estar bien con él Estoy chato de eso De quedarme callado siempre Y que te mande a la chucha Te ponga la cara de agresiva Y uno queda así O la gente que dice Que quizás yo no veo El programa completo El programa completo lo veo No me digan que no O sea, yo salteo Pero salteo el debate El debate es opinión O sea, no es nada Que a mí me sume O me reste Es más, te puede hasta restar Porque te imponen Una opinión de alguien Que no me interesa Es como si ustedes Vean mis reacciones Y saltea a la parte Donde hablo yo Pueden hacerlo Yo los tapes los veo enteros A menos que sea un tape Que no tiene nada que ver Y que sea, no sé Mónica regó una planta Bueno, no creo que Justo en el medio del tape Aparezca Raimundo Y Connie digan Hijo de puta No creo que pase eso A ver, no puede ser Que el tipo esté diciendo esto De que siempre pasa lo mismo Y que sea editado O sea, o que esté manipulado El tipo claramente La está pasando para el culo A veces hay que omitir Sí, trato de omitir siempre Pero no se puede Sí puede ser que la producción Como que hace hincapié En las cosas feas que hace Connie Pero no sé Cállate tú O tú cállate Lo ponen en su título ¿Me entiendes? Como no subtitulan nada Pero subtitulan eso Eso puede ser Pero son respuestas Que bueno Quizás lo remarcan Como para que la gente sepa Que por qué Se enojó tanto él Con la Pincoya No explotó De la misma manera Si la weas conmigo Porque acaba de salir Número uno La Pincoya De ganadora de público No creo Bueno, no sé Si con la Pincoya Se lleva a piola Con la Pincoya Puede hablar Con Connie parece que no ¿Cómo sabe Nacha Que la Pincoya Sale como número uno Elegida del público? ¿Por qué acaba de decir Esa información? Estoy para que la sancionen Porque está trayendo Mucha información de afuera Estoy No puede haber tirado eso Porque no van a entrar A la casa y decir Hola chicos ¿Cómo están? Hola Diana ¿Cómo están? Todo bien Che, quería traer una data Nunca te vas a parar Frente al resto No, es que lo que pasa Fomentáselo a ese Connie Echa es muy buena Connie, eso está muy feo Tú me decías Que bueno, sí Tú eres la Epa 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 Amigo, mira A la que la Pincoya Le responde Connie todo el tiempo Pincos, vos no te metes En las peleas No te metes No te metes La Pincoya le responde Ah, no, chao Por supuesto que sí Porque te exijo Lo mismo que te doy ¿Por dónde empiezo a decir Que eso está increíblemente mal? ¿Cómo que te exijo Lo mismo que te doy? Nadie pidió que me lo des Y así no se trata la vida Es como el chiste de Friends De Joey Que la Navidad se trata de dar Y recibir No O el amor O no, con lo que quieras Se trataba de eso Giving And receiving Connie, eso está muy feo Eso está muy feo Está muy feo No puedes pretender que alguien Te dé lo que vos das Vos das por dar Nadie te obliga a nada Ni tiene la obligación De devolverte lo que le diste Tú vas a defender a alguien Después no andes sacando en cara Que lo ofendiste Tú me lo sacaste Claro Si vas a defender a alguien Después no sacas en cara Que lo hiciste Ay, Pincoya sos La número uno Elegí a por público A mí no soy la voz Pero a Ray No necesito Para lanzarle la voz ¿Tú cómo sabes Lo que yo voy a hablar con él? ¿O he hablado con él? Hipócrita ¿Hipócrita la Pincoya? No Ay, Mónica ¿Por qué no renunciaste? Yo ya hablé con el loco Si el loco le quiere seguir Claro, ya está Ya está La Pincoya se metió Más de lo que debería haberse metido La Pincoya Mi querida amiga La Pincoya Esta gente no tiene código No tiene valores Sé que han callado Ven una weá que está mal Y sé que han callado Bienvenido a la convivencia Con ella Capaz que el problema Es la gente que Se está peleando todo el tiempo ¿No? No nosotros que no nos metemos Capaz que ese es el problema Vendo que se está repartiendo piñas Y no salen a meterse A repartir piñas también Salen a meterse Uy Dejé el dialecto en Rosario ¿Bif a la gente de Rosario? ¿Bofé? ¿Puede ser Ángel de Berito? No gente Porque yo soy Rosario Me mudé Lo dije allá Chicos Canta que Venme que me peleen No te lo vamos a negar Con y la verdad que sí Los frutos tienen Sí un sabor más rico Cuando es en frente a una pelea Él quiere hacer lo que él quiere hacer No pero ella se lo permite Porque si ella dijera ¿Sabés qué loco? Ya para con tu show Es que Connie Vos no sabés lo que hablas La pincolla Cuando vos no estás Y le ponen el límite El loco se iría sintiendo cada vez Más chicao Ah ¿Por qué no te voy a poner el límite? Él quizá la que está mal Sos vos Y no te lo quiero decir Porque es tu amiga También él sabe que Estoy sola Que al final la pinco No va a saltar Ay 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 No no Connie No no Él no sabe que estás sola Estás con Fede Estás con Nacha Estás con la pincolla Basta Connie Basta Uno entra solo Y se va solo Pero no me refiero a esta casa Me refiero al mundo Bueno arranca la gala Arrancan las nominaciones ¿O no? ¿O qué lo que? ¿Qué lo guá? Hasta tú misma No le decís nada Ahora con la lulu guá Me enojé ¿Por qué se enojaron? Ah claro No sabía que se acaban de pelear ¿Se va a quedar que caiga en placa Raimundo Connie ponele Y alguien más Y Fede salve a Raimundo No chao Connie se va de la casa Se va enojada A mí no me van a decir así Ya pero porque te haya dicho Cállate ¿Te gusta que te traten así? No te va a... Esta a mí me da lo mismo Claro Claro Está bien A mí me parece que seas un poco exagerado Pero bueno Él no Que ella me habla de estrategia ¿La estrategia de estar con ella? Si fuera a estar con ella ¿No me pelearía con ella? Claro Si la estrategia de afuera Está con... Como pasa Yo no sé Connie Qué piensa afuera Tipo de la gente afuera Si piensa que la gente la quiere Si piensa que la gente la odia Como piensa todos los días cosas distintas Que a mí eso de Que le saque Esas cosas A mí no A mí no me gustó Es lo que le pidió Básicamente Connie a la pingoya Que le empieza A frenar el carro un poco Y que después de eso Se vaya achicando a poquito Ray De ahí a que se achique o no A ver Si Ray se calla Pero Connie de golpe Lo hace... Lo pincha Y bueno Si él explota Explota Perdón por haberte gritado Oh Pingo Hacemos un juguito así Mirá lo que sé Mirá la espuma que tiene Vale Se tome la sopita Nada Ahí me gusta todo yo Me quedé La cazuela ya La mayor parte entiende Pero venga con la máquina Mucho el hecho de que ella nunca Se salva primero de las placas Debe creer que está cada vez más al borde Y en realidad sí Con Mónica estuvo al borde ¿Qué diría la Mónica de este episodio? Ah Se le da un infarto Eh Pifo a la Mónica Él sabe cómo es la balanza fuerte Entonces tirarte la tía o la pingoya Sería caerle la otra placa Tiene que haber sanción urgente para Nacha Porque está ya para mí imposta O sea para mí en serio Está diciendo mucha información afuera Supuestamente la sanción que hay Es como medio fuerte Vamos a ver No creo que haya expulsión Porque sería Para mí sería sobre Sobre negro El grupo esperazón Eso ya debe no votar por O sea como Antiguo y nuevo Sí, ya fue Pum A la Connie y listo A la Connie y Nacha Y después escuché cosas que me molestaron Y fue como En el principio de complicarme Por qué sin votar Te juro Tengo miedo que esto se la manden Y voten a alguien que no tienen que votar ¿No es pasada? Alesia votando a Hans ¿Qué hace? Uno Nah, es un montón A ver, si caes en la pileta Te va a quedar toda la pileta enjabonada Pincoya está lenta La pincoya está lenta Hay que activarla Hay que activarla Hay que activarla Hay que activarla Mételo afuera Voy pasada y súbete Dale Ya superamos la pila A mi iba rapidísimo le hicieron Que no vaya más ¡Qué rico! Hubo empanaditas Empanados ¿Qué sé? ¡Miren! ¿Es que de lejos no se ve? ¿Qué es? ¡Empanada! Ahí va, ahí va Mira pa Polenta Le dieron la empanada fría a la calentar Ariel les va a hacer un obsequio de empanadas frías ¡Gracias, Ariel! Me agarraron los de los tapes Es que esperando que digan tipo gracias, Ariel Uy, uy, lo dijeron, lo dijeron Esto va a salir para la pública Esto es más tal vez como todos los jugadores dentro de la casa Chao, no pienso ver esto Sí, sí, sí Hoy estoy para finiquitarlo rápido La voy a abrir inmediatamente ¿Saben por qué? Porque yo quiero Mentira, porque mi editor me dice la muela ¿Estás seguro? Por eso ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién hizo la fulminante? Se anula la fulminante ¿Esta fulminante? ¿O no se hace más la fulminante? ¿O se desactiva la fulminante? La fulminante la hizo Connie se la hizo A Jorge No, Connie Botonio No, cuando Connie se entere Me gustaría hacerle la fulminante a Jorgito Jorge Que es lo que yo decía Que arrancaba la... Ahora me estoy acordando Que arrancaba la justificación Diciendo que se llevan bien Mañana se vota Porque están vivos Están empujando la cosa Bueno, gran hermano Observa posible complot Ah, claro Pasa de complot Y anular el voto Son las cosecitas ¿Te imaginas que se anula el voto a todas? Quiero votar ya Porque se me voy a hablar A ver, a ver, a ver Yo creo que la hizo Hans Fue como que... Ya, pero bueno Era una placa grande O sea... Pues lo mismo vos Igual, hasta ahora puede ser Con plot Pero... Anular la fulminante Hasta ahora no estaría entendido ¿Por qué? Me di cuenta Que me tiraste la señal Ah, re obvia Me di cuenta Que me tiraste la señal De a quien había que hacerle La votación De gran hermano Con... Con esta altura Sí Más al medio si querés Ahí Si querés Si me quedé rascada al medio Mejor Tipo, no me pica pero No, amigo Qué... Qué disimulada Yo primero voy por las piezas de allá Sí o sí O sea, por complot Se la anularon Un voto pa' uno Y otro pa' otro Dos pa' uno Y uno pa' otro Bueno, ok La luna la fulminante a Connie La expulsa a Nacha Por traer información de afuera Nada, no se va a animar a hacer eso Solo con tu cara Tus ojos No, es muy... Bueno, chicos Claro O sea, hicieron el complot Más alevoso Y extenso de la historia O sea, fueron como varios días Donde se complotaron todos los días No puedo decir nada Pero lo voy a saber Sí, puede ser Claro, ahí ya se regaló Sí, puede ser Guillotina No puedes decir No, no he hecho eso Entonces, ¿qué? Yo no la he hecho Ay, Nacha Gracias por nada ¿Y tienes entonces decidido tu voto Sin decírmelo? Más o menos Porque tengo que ver algo ¿Tengo que ver algo? ¿Qué tenía que ver? Tengo que ver si es el que me dijo con... Yo sé que van a ir todas por uno Entonces, yo tengo que... Para que este otro también ahí adentro Ay, Nacha No, ya sé lo que tú hiciste Yo ya sé No puedo, no puedo Yo sé Claro, en el no puedo decir nada Ya se dijeron todos Y ahí voy a empezar yo a contar Mi cabeza metemáticamente Qué programa este Qué programa Tú sigue con tu plan Yo hago la revés No, bueno Nacha lo tiene que votar nunca más Tipo, le tienen que anular la posibilidad de voto No, puede ser tan alevosa, amigo Las cuales transgreden el espíritu del juez Que sí, Connie Todos completan contra vos Tomé la decisión de anular tu nominación fulminante Con todo respeto quiero decir Que sos un hijo de reveal Y no voy a no admitir que sí tuve conversaciones en donde se podría ver, sí Pero eso ha pasado en el resto de la casa A ver, juez Yo sé que yo maté a una persona Yo no sé No, no, no No voy a negar Pero a ver Hay mucha gente que mató gente Mis decisiones son justas Y puedo asegurarte que tú podrás comprobar Gracias Este lunes cuando lo veas en el panel No sé a ver, Constanza Constanza Bueno, Nacha Nacha la tiene que expulsar de la casa Anular los votos y expulsarla de la casa La anularon ¿Cuándo? Alguien dijo algo ¿Alguien dijo algo? ¿Quién? Te guantó No, tú dijiste algo Nada ¿A quién? Hermano, quiero confesar que Connie me botoneó Me botoneó su espontánea Pero tal vez ni siquiera lo entendí No, pero bueno Hay que ver los votos de Nacha Bueno, hay que ver cuando la expulsan de la casa y vean los votos Yo voy a militar por la expulsión de... Inminente de Nacha Posta Para mí está trayendo demasiada información de afuera Demasiada Y la están dejando pasar Y cierto que Nacha fue votada por Mónica O Megalol Así estaba la placa parcial Con la fulminante que Connie le había hecho a Jorge Pero ahora solo permanece Los votos de la Mónica Dos votos para Ignacia Vamos a ver ¿Vemos las nominaciones o no, gente? ¿Qué es lo que hace una hora que estamos viendo un problema? Mi primer voto es para Alexia Porque... No existe nadie con ese nombre En segundo lugar voy a votar por Jorge ¿Eso también se alunan? Tipo cuando la expulsan No paraba el tipo Igual lo voy a seguir diciendo Ahora el voto de Hans El voto de Hans Voto de Hans La primera persona es a Ignacia Y uno para Scully Los motivos por afinidad Yo no sé si hubiera hecho de esa forma Quizás lo hubiera hecho al revés Tipo hubiera votado dos a Scully y uno a Ignacia Si Ignacia ya tiene dos votos de Mónica Aunque con esto ya la mandas a placa Segura Tengo cuatro votos Pero quizás con uno Ahora la reminación de Fede Fede que tiene la inmunidad El primero fácil Hay como muchos motivos El primero fácil Easy Esto se hace easy Para Raimundo Y mi otro voto es Easy porque está dentro de la casa Ya sabiendo todo Ya sabiendo Que su rol en la casa Era reemplazar a Raimundo Entonces es Alexia Gracias Bueno ya sabemos quienes dos No va a salvar a este tipo La nominación de Alexia Mis primeros dos votos son para Constanza Nada personal Aplode la gente La gente que después no vota por Constanza Y mi segundo voto Es para Scarlett Ok ¿Podrán armar una buena placa estos? Ojo Si llegan a hablar los votos de Nacha Uff Uff Hasta ahora la placa era así Cuatro Ignacia Tres Alesia Dos Raimundo Dos Constanza Y dos Scarlett Jorge hasta ahora no entraría a la placa Entonces teníamos los primeros cinco A ver Sabemos que Fede va a salvar O a Ignacia O a Constanza O a Scarlett Paja Pero bueno Ok No pasa que para mi Si cae esta placa Se va Alesia Tipo no hay chance Que se haya otra persona A ver que cuando Cuando la expulsen a Nacha Porque si la sacamos a Nacha Porque la expulsan Y le anularon los votos Gente una cosa A partir de ahora Cada vez que yo hago un comentario Sobre la expulsión de Nacha Va a ser en chiste Sobre el hecho de que soy reiterativo Pero lo digo en serio Yo creo que la tienen que expulsar Posta Voy a seguir militando Pero ya no hace falta que tire O sea cada vez que lo haga Porque ustedes ya saben Que lo digo en modo medio prank En modo medio en serio Al confesionario Gracias Ese podría ser un chiste Que no me gusta tanto De Jennifer Tipo como que No lo entiendo Y no me gusta Sin embargo Tú has hecho La espontánea Ah la hizo Yo sabía Voy a hacer la nominación espontánea Yo sé que esta semana De nuevo me voy a ir A placa No creo que todavía No está nominada Tres puntos A la Alexia Ay Dios Son de cartón Punto para ti Yo le pido a toda la gente Por Alexia Se va a ir a Alexia Bueno ganó Tres placas De líder seguida Tres pruebas de líder seguida Bueno era hora ya De por lo menos caer en la placa Bueno la placa Se quedaría así Alexia con 6 De golpe Ignacia con 4 Raimundo con 2 Con César con 2 Carlet con 2 Hans con 2 Puede cambiar un montón todavía Puede cambiar un montón Cuando le anulen los votos a Nacha Pero bueno Mientras tanto están ahí Les pido mil disculpas Pero miran estas imágenes Y a la vuelta Otro sobre Otro sobre Tenemos otro sobrecito Yo le tengo de ello Yo le digo Que tú no seas líder Le digo yo No Más votos anulados Ay 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 Ya sabes Está amenazada Aunque el sensor es azul Veamos que Que Cuál es la resolución De gran hermano Claro En este caso No Que Pero que pasó esta semana Hay votos cantados Por lo tanto Se anula Pero se anulan Solo los votos Que le entregó a Alexia El de Hans Bueno Alexia sigue Siempre a Alexia Se le restan 2 votos a Alexia Pero sigue No como 2 votos 3 En segundo lugar Luego de Ignacia No saben que las espontáneas Son 3 votos Pero Todavía nos quedan más votos A ver a ver a ver A ver como continúa la placa Entra Jorge A ver Jorge Si dibujas esta placa Mis primeros 2 votos Son para Scarlet Por la sencilla razón De que la he escuchado Muchas veces Decir que nosotros Somos favoritos en la pieza Upa 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 Mi último voto Ay pésalo 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 No lo votes a Nacha Nacha ya está en placa No lo votes Es para Constanza Bien Dibuje 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 Cook Cook Let him cook Vamos Cocine Cocine Jorge Vamos Cocine Cocine la placa Bien 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 Un tipo que sabe jugar Carajo Lo vengo diciendo hace meses Mentira Pero lo vengo diciendo O Scarlet va a nominar a Hans Y a Cos Al menos Scarlet demuestra Que es la jugadora Y se haga la buenita con todos Y pum Clave por la espalda Pero no para mi no para mi no Scarlet va a hacer votos obvios A Jorge Hans O Alesi Estos votos van a ser para Jorge Porque en verdad Se la pasa durmiendo Siento que no El no tiene ganas de estar acá Reyna está hace dos semanas En la casa El otro voto Lo voy a dar para Alesi Bueno a ver como queda la placa Así estaba antes Con sus votos Entraba Hans Entraba Raimundo Ignacia Ay Me está tapando Reina Te podés correr Busqué el voto de Raimundo Creo todavía Bueno a ver A ver que votos más queda Que votos más queda Y como se puede llegar a A cerrar esta placa Uy si si La nominación de Raimundo Raimundo por favor Por favor Para sacar a Jorge Tienen que darle un voto Bueno a ver Vamos a checarlo bien Vamos a checarlo bien Como si fuera un abuelo Para sacar a Jorge Tienen que votar A Constanza No hay forma de sacar a O sea si A Jorge lo puede sacar Votando a Constanza Con que Constanza lleve un voto La saca El tema es A quien le das Los otros votos O el otro voto Porque ahí está el tema Y no sé si la votará Constanza No sé si va a animar a votar a Constanza Si él solo quiere votar No hay forma de salvar también a A Alesia A Alesia ya con 4 votos Es muy difícil Por lo tanto sería que No sé Constanza que entre con 5 Después darle un voto a Scarlett Y otro a Ignacia Pero No Está imposible Los dos primeros van para Hans Y mi voto único Para Jorge Gracias Lo acaba de meter a Hans en placa Y la cara de sacar a Connie La con Con La con Tu madre Ojalá Connie Posta Ojalá la próxima semana Connie te haga sentir Para la mierda En la casa Literal Ojalá Ojalá pase la peor semana de tu vida Qué boludo Qué boludo Qué tipo boludo Nefasto este programa Mirá vos Salió Connie de placa Bueno Y ahí queda la placa gente Fede va a salvar a Scarlett O a Ignacia Y se va a ir Bueno Cualquiera de los otros tres Ah Bueno Bueno Vamos a ver el debate Estos tipos Ni en pedo Ah Hay falta la salvación También La salvación No estás en placa No estás nominada Vamos Vamos Ojalá te hagas sentir un infierno Si estás nominado Tu corazonada Es correcta Vas a acompañar a Alesia En la placa de nominación Z, Z, Z Tenías razón Esa corazonada es correcta Si estás nominada Acordémonos chicos Que también La van a expulsar a Nac Suerte también para ti Y ánimo En esta En este proceso De eliminación Gracias ¿Cómo de eliminación? Por eso De nominación No de eliminación Lo único que le pido A mis amiguitos Que el lunes Después del programa Me esperen Como dice a Jona Con un cigarrito De esos que dan risa Epa Ya te estás yendo de la casa Si ya está Que se haya la casa Que renuncie Renuncie los tres Que renuncie los tres Mi sueño Que las pulse la nacha Y que quede como una gila Y que renuncie Alesia Hans Jorge Tú terminas De conformar La placa de esta semana Uy lo que va a ser El programa del Bah no sé si el domingo Claro ¿Qué paja? Porque si esto hubiera pasado El miércoles El programa del jueves Hubiera estado buenísimo Porque el jueves hubiera estado Toda la El post De esto ¿Me entendés? Y hubiera estado hablando Maquinando De qué pasó ¿Por qué este? ¿Por qué el votó el otro? ¿Qué pasó? Tenemos la salvación ahora Si no más Y hasta el domingo No sabemos nada Lo cual perjudica mucho Que hayan hecho la nominación El jueves Porque entonces hay menos días Para que la gente No solo vote Sino también para que vean tapes Porque ponen que El miércoles votaban Pero el jueves Nacha Le pega un tiro a Jorge Bueno la gente por ahí Hubiera querido que se fuera a Nacha Más allá de que se tienen Que la van a expulsar ¿No? Si yo sé que hay más de votos Que se anularon que los míos Por algo la placa salió como salió Por eso saliste tú Eh No me lo cortes ahora Para hablar con estos Atrapas Bueno esta mujer no sabe Nada de lo que es televisión Hasta yo entendí lo que pasó Y ella no A menos que ella quiera quedar bien Lo que acaban de hacer Es cortar Primero porque Connie arrancó Diciendo que Granemano Le dijo que no dijera nada Y lo está diciendo Y segundo Para resguardar Para poder agarrar el clip Y mostrarlo después Entonces como que dejan esto Como Ay que dijo Connie Eh Lo mostramos después del corto Es como que genera hype Esta chica que hace Ay muestra Laura Entiendo que capaz que lo hace Como para quedar piola Como Ey bueno yo soy La voz del pueblo tío No nada Yo no voy a decirle nada Es que tampoco le voy a decir Ay esa hueva no ves Amigo por mi que soy la Scarlett Más árbol que la Scarlett No viene a nadie No sé Es lo que Es la sensación que me da Cuando veo los tapes Es lo que me da Lo veo cuando El programa Capaz que en Pluto Scarlett es una showman Showwoman Bueno a ver a quien se la fe de gente Vamos a ver Tengo mucha afinidad Que me divierte mucho Que me encantó Reencontrarme Y reencontrar Bueno Bueno Si había dudas De que este programa Lo podían guionar más Era traer gente Que se conocía afuera Se llevaba bien afuera Y metió en la casa Que atraviesa cualquier personaje Eh Y la Nacha Programa pedorro Que terminó siendo Gran Hermano Chile Peor que la gente O sea El primer mes Fue glorioso Y después No hubo nada bueno ¿A cuál de las tres Nachas salvas? A la más loca primero Después las otras dos Bueno Pero ¿Cuándo comunican La expulsión de Nacha? ¿Tipo es hoy? ¿O la van a dejar Para el próximo programa? Pero bueno gente Hasta acá El Gran Hermano Del día de hoy La verdad que No le voy a ser No le voy a ser sincero Me voy un poco Desilusionado Siento que hubiera Hubiera sido mucho Podría haber sido mejor La placa Más inesperada Fíjense ¿Quiénes están nominados? Dos nuevos Que bueno Terminó siendo uno El líder fue uno de los nuevos Y los tres de la otra pieza Es como amigo Muy obvio Lo que va a pasar Es como que Sigue siendo Connie, Pincolla y Raimundo A la final Pero bueno Ah gente Serán unas semanas De rellenar Hasta que Hasta que llegue la final O hasta que las pulsen La Nacha Gente Me las piro en piro Gracias por mirar Gracias por ver este capítulo Esto ha sido FGP Hoy descans Bueno Realmente tengo que ver El Got Talent Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio De esto que fue y será Gran hermano Chile 23 Abrazo